Muy buenas chicos, bienvenidos a Universo Hecho Fepay, soy Pilsen y este es el primer vídeo de una serie de vídeos en la que os voy a explicar cómo jugar bien a Echon Mythology. Vamos a empezar con los griegos, que es la facción más fácil de utilizar. Vamos a poner el granero, normalmente siempre los animales salvajes, que es donde los animales que dan en donde recogemos la comida más rápido. Y vamos a, antes de nada, siempre que no se os olvide, lo primero, poner la producción de aldeanos activa y vamos a mandar aldeanos en oro. Ahora os voy a explicar por qué, mientras tanto vamos a scoutear el mapa en busca de animales salvajes, de saber dónde está el enemigo, de reliquias como esta, que tomarla más adelante nos puede servir, ser de utilidad. Por ejemplo, esta reliquia si la tomamos con un héroe nos va a dar oro. Ahora os explico cómo se toma las reliquias, todo, etcétera, etcétera, ¿vale? Sobre la economía, lo he dicho, ¿no? Los animales se toman más rápido, fijaos, aquí nos pone que está tomando a uno por segundo la comida, ¿vale? Al ser un animal salvaje. Si estuviésemos tomando una gallina, o por ejemplo, siempre empezamos con cerdos, ovejas por aquí, ¿vale? Pues veréis que lo toma más lento, ¿no? Aquí lo está tomando a 0,9 la gallina. Aquí podríamos tomar esta oveja, este cerdo. Lo que pasa es que estos cerdos, si os dais cuenta, tiene, por ejemplo, tiene 60 de comida de 300 que podría tener si lo dejamos engordar. Así que no conviene, ¿no? Y lo está tomando a 0,9. Bueno, en fin, los animales salvajes siempre suelen ser la mejor opción, aunque hay algunos que te atacan, ¿no? Los hipopótamos, etcétera, etcétera. Tienes que tener cuidado con ellos que te atacan. Los siguientes aldeanos los hemos puesto en oro. Lo que tendríamos que haber hecho, nada más poner el aldeano ahí en oro, sería construir un almacén, ¿vale? Al igual que aquí hemos construido un granero para depositar la comida, aquí tenemos que construir un almacén para depositar el oro y también sirve el almacén para depositar la madera, ¿vale? O sea, no hay un campamento madero y un campamento minero, no. El almacén hace el efecto de ambos. Queremos tomar 150. Una vez que hemos tomado 150, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a 150 de oro. Me pauso aquí, ¿vale? Para explicar esto con detalle. Oye, nosotros queremos pasar de edad a segunda edad, lo antes posible. Pasar a segunda edad, fijaos lo que cuesta. Cuesta 400 de comida. El problema es que para pasar de edad no necesitamos solo 400 de comida. Necesitamos también haber construido un templo. Y un templo cuesta 150 de madera, 150 de oro. Por eso hemos mandado, los primeros aldeanos, obviamente, los mandamos a comida para poder seguir produciendo aldeanos. Y luego ya hemos mandado tres o cuatro, y en este caso no hay que mandar más, a oro para construir el templo. Una vez que ya tenemos los suficientes aldeanos para construir, el suficiente oro para construir el templo, los vamos a poner a madera porque enseguida, mira, vamos a construir el templo con este aldeano. ¿Y por qué los ponemos a madera ahora? Porque veis que estamos 12 de 15 población. Nos va a hacer falta tomar más madera para poder hacer una casa y no quedarnos pausit o encasados, ¿no? Como se suele decir. Mientras tanto, los nuevos aldeanos los estoy llevando a comida, pues para subir lo antes posible, ¿no? En cuanto construyamos el templo, podremos, y tengamos 400 de comida, podremos subir de edad. Bueno, hemos visto la posición del enemigo, hemos visto, estamos explorando más o menos el mapa, para saber dónde hay recursos, lo dicho, ¿no? Por ejemplo, una zona interesante es esta, donde hay más ciervos, ¿vale? Las vallas después se recogen más lentos. Ya tenemos para construir una casa, vamos a construir la casa urgentemente, y luego pues vamos a seguir recogiendo madera. Está un poco lejos la madera, en cuanto podamos vamos a construir un segundo almacén para que no tengan que andar tanto, ¿vale? Ya tenemos, fijaos, ya tenemos 400, bueno, cancelos aldeanos, ya tenemos 400 de comida, vamos a pasar de edad. Y podemos elegir entre dos dioses, cada dios te va a dar una unidad mítica, ¿vale? Inmediatamente nada más pasa a segunda edad, un poder divino, que ahora os explicaré cómo funciona, y luego tecnologías, tecnologías que vas a poder investigar, en este caso, pues, esta tecnología mejora la infantería, los lanceros, etcétera, etcétera. Vamos a ir, por ejemplo, con Atenea, es muy importante, volvemos a activar, si en algún momento canceláis a algún aldeano, volver a activar con el clic derecho para que salgan automáticos. Vale, una vez que ya estamos pasando de edad, a mí personalmente me gusta balancearlo y que haya... Subiré billordes, ¿vale? Donde en la academia tendréis un montón de billordes disponibles, donde estará dicho, oye, en este momento mandan no sé cuántos aldeanos a este recurso, pude no sé cuántos aldeanos a este otro recurso, ¿vale? Pero ahora mismo lo vamos a hacer un poquito simples, ¿vale? No, por ejemplo, voy a poner algunos a que sigan tomando comida, y aquí me voy a llevar algunos a oro, otros me los voy a llevar en cuanto pueda a que construyan, a que sigan... Bueno, a construir un campamento, bueno, un almacén más cerca. Y muy importante, siempre tenemos que dejar uno o dos rezando, porque este cuarto recurso, el favor, los griegos lo consiguen rezando. Hay otras civilizaciones, los nórdicos lo consiguen peleando. Los egipcios construyendo unos edificios que se llaman monumentos. Los atlantes, con sus exploradores, oráculos, pues lo consiguen automáticamente, ¿no? Si se quedan quietos. De hecho, vamos a construir otro almacén. Y normalmente yo siempre suelo poner que los nuevos aldeanos ya salgan a madera. Bueno, señores, este vídeo va a ser corto, apenas cinco minutos, pero quería explicaros bien el por qué, ¿no? Cómo tenemos que organizarnos. Ahora grabaré un vídeo de qué es lo que hay que hacer en segunda edad, pero básicamente quería explicaros qué es lo que había que hacer en primera edad, paso a paso, para conseguir pasar de edad bien, ¿vale? ¿Qué más cositas quedarían aquí en primera edad? Porque, bueno, os he comentado el tema de las reliquias, ¿vale? Ahora, por ejemplo, podríamos tomar un héroe y con ese héroe que fabricamos, que salga, tome una reliquia y la lleve al templo. El héroe se fabrica paralelamente a los aldeanos, ¿vale? De los héroes, o sea que no hace falta cancelar la producción de aldeanos. Y, bueno, no os quiero liar nada más. Prefiero que este vídeo sea corto, cinco minutos, que hacer los primeros cinco minutos del juego. En el siguiente vídeo os voy a explicar el sistema de unidades, ¿no? Porque las unidades humanas son buenas contra los héroes. Los héroes son buenos contra las unidades míticas. Las unidades míticas son buenas contra las unidades humanas. Todo eso tiene su misterio. Los poderes también os lo voy a explicar. Bueno, os voy a explicar muchas cosas, ¿vale, chicos? No os quiero aburrir más en este vídeo. Simplemente quiero, y con esto ya termino, ¿no? Quiero que sepáis que eso, ¿no? Que nuestra base ahora está muy bien, muy bonita, pero normalmente no nos vamos a poder quedar en nuestra base. O sea, normalmente vamos a tener que buscar recursos fuera porque, por ejemplo, podemos hacer granjas, pero las granjas son muy caras, cuestan mucho madera. Entonces, continuamente en este RTS vamos a querer... ¿Podemos jugar de manera más agresiva o menos agresiva? En el sentido de que a lo mejor vamos a ir a atacar en el minuto uno al rival o a lo mejor no. A lo mejor queremos hacer más economía, queremos construir un segundo centro urbano, eso se llama un boom, ¿no? Os explicaré en el siguiente vídeo qué es un rush, un rush básicamente es atacar pronto, un boom, hacer un segundo centro urbano y hacer economía, y un faser hoy, que es pasar a tercera edad lo más rápido posible. Bueno, lo que quiero que entendáis, independientemente de si vamos a atacar pronto al enemigo o no, si vamos a tomar una postura más agresiva o más defensiva, va a ser muy importante que nos expandamos, que nos vayamos moviendo, ¿vale? Normalmente el oro, bueno, el oro puede ser un problema cuando se nos acabe esta mina de oro. Aquí tenemos una cerquita, pero luego ya todas las demás están lejos. La madera a lo mejor no suele ser tan problema, pero la comida sí que suele ser un problema, donde tenemos que mandar los aldeanos aquí lejos, desprotegidos, o aquí lejos desprotegidos, ¿no? Porque ya os he enseñado que se recoge mucho más rápido la comida de caza. O sea, la comida de caza es lo más rápido, luego está la comida, digamos, de animales domésticos, que es un poquito más lento, pero vais a ver las vallas, lo lento que es tomar vallas, ¿vale? Si el ciervo nos daba 1 por segundo, las vallas nos dan 0,8 por segundo. Y esto se nota, ¿no? Se nota bastante. Entonces quiero que os hagáis con la idea de que este... Bueno, es un juego muy dinámico, muy atractivo, y es un juego donde vamos a buscar expandirnos siempre, pero de forma segura. Luego os explicaré cómo podemos, esa expansión que hacemos, cómo podemos defender a nuestros aldeanos, ¿no? Chicos, nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo a todos. Hasta pronto.